Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Digan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! ¡Arrancó el encuentro! ¡Arrancó el encuentro! ¡Gran jugada! La pelota salió y es saque lateral. Lindo espacio encontró por ese lateral. El centro va directo al segundo palo. Abre juego y lateraliza el ataque. La cruza en el medio. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. ¡Pelotazo largo y al huico! ¡Pelotazo largo y al huico! ¡Se pasaron 15 minutos! Hasta ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si no hubiese pasado nada. ¡Lucha por no perderla! ¡Le pegó nomás! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Impresionante definición! ¡Eso fue un remate sensacional! ¡La puso como con la mano! ¡Verdaderamente increíble! El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. El partido está 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacio para desbordar. Es offside, me parece, sí señor. Fuera de juego. Decide abrirla por la derecha. Esto es saque de banda. Gómez vuelve a ganarla. Se la saca de encima. Cáceres. La juega profunda. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. La controla, le pega. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Tuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja, con todo lo que eso implica. Alianza Lima termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Falta tiro libre, nada que discutir. Extraordinaria salvada del portero. Viene el arquero, fenomenal. Cruzado, aplaude al arquero reconociéndole la tajada. Y no es para menos, fue una respuesta soberbia. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. ¡Qué buena pelota le pusieron! Falta infracción. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área, como sea. Exacto. Sánchez busca atacar por el lateral. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Tremendo avance. Esta es una larga carrera. Va jugando por dentro. Es elogiable que siguen atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amane... ¡Gana arriba, cabezazo! La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Ruiz Díaz. Pase largo al hueco. La manda por arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Salió y es saque lateral. Gómez. Abre la defensa con un paso entre líneas. Aquí está el arquero con el balón. Envío largo del arquero. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. Es verdad. Solo marcaron un gol. Pero supieron anular los ataques constantes del rival.